bueno la idea es charlar un poco pero antes que antes de empezar a hablar de arte preguntarte bueno cómo estás porque estamos en un momento particular raro como están ustedes viviendo la cuarentena hacían lima en perú estás en lima si estoy en lima bueno todo esto es muy duro muy duro muy 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 triste muy preocupante me da la impresión que lamentablemente todavía por lo menos en países como perú lo más complicado está por llegar entonces son épocas muy duras y seguro que nos traerán muchas lecciones de de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho como país como sociedad en muchos aspectos pero al mismo tiempo esa parte que suena como crítica también me parece como optimista en el sentido de que habrán lecciones de aquí hacia adelante sobre lo que tenemos que cambiar en varios aspectos en el aspecto del sector público en el aspecto de sociedad de civismo solidaridad atención al prójimo en fin no pero bueno este totalmente totalmente por aquí también algo algo parecido creo que que digamos a nivel mundial viene siendo un momento de digamos la máquina paró el engranaje no se detuvo y nos pone como en un lugar realmente de repensar muchísimas cosas no muchísimas cosas pero bueno es un alivio y una alegría saber que estás bien que tus positivos familia tus afectos están bien yo por suerte por aquí también y la verdad es que bueno también hay que reconocer que que nos toca a cada uno a vos a mí cada uno desde su lugar digamos también es un poco un privilegio que somos privilegiados no en en este sentido estamos haciendo una cuarentena en hogares que están que son cómodos que son confortables y rodeados incluso de arte de libros de música y veo los tuyos los míos la verdad que bueno sabemos que que en latinoamérica no todo el mundo por supuesto la gran mayoría no no están pudiendo pasar la cuarentena obligatoria y necesaria para resguardar su salud de la misma manera que nosotros y eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta no cuando incluso uno se queja de estar todo está encerrado cosa que bueno que es real porque si ya llevamos aquí en buenos aires llevamos 50 días hoy es el día 51 y por supuesto que uno está un poco ya con ganas de volver a la normalidad pero pero también hay que tener en cuenta esto no vivimos en en sociedades muy desiguales muy desiguales la la tuya la mía y me parece importante eso tenerlo en cuenta cuando cuando uno le agarra como ya el actazgo saber que dentro de todo tenemos tenemos resto y bueno nada verla la idea hoy era conversar un poco hubiera sido fantástico poder hacer esta charla en persona y ojalá que lo podamos hacer alguna vez realmente me encantaría conocerte en persona pero la idea era como podríamos charlar un poco y preguntarte a ver de cómo vos definirías el coleccionismo de arte contemporáneo perú no o sea por ejemplo en argentina si uno tuviese que definir el o ensayar una definición de coleccionismo de arte contemporáneo aquí el ecosistema es un ecosistema relativamente pequeño todos se conocen y todos nos conocemos digamos y es un coleccionismo que si yo tuviera que definirlo lo definiría como más afectivo que profesional no se mueve más por afectos y por pasiones no por por vínculos por vínculos afectivos también que este profesión este este coleccionismo más profesional algo así pasa en lima en perú cómo lo definirías posa coleccionismo arte contemporáneo allí pero yo creo que la el mundo del coleccionismo en el perú ha estado profundamente influenciado por el mal por por el museo de arte de lima en el que hace ya unos más de 10 años se formó un comité de adquisición es porque porque efectivamente perú venía de décadas muy malas hablando de crisis bueno nosotros somos unos expertos en crisis no nosotros somos unos sobrevivientes en perú no vamos a competir entre argentinos y peruanos con la crisis porque tenemos tenemos pero exacto cada uno tiene lo suyo entonces nosotros no nos quedamos atrás en eso y veníamos entonces de épocas épocas muy malas en el coleccionismo era muy incipiente en el perú en los noventas la cosa económica comienza a mejorar y junto con eso comienza a haber capacidad como como país como sociedad para generar un proceso de coleccionismo de hecho en mi caso en particular fue fue similar yo a mediados finales 90 regreso de eeuu y comienzo a darme cuenta que había una una un ecosistema incipiente de arte galerías que éste comenzaban a generar ya un espacio y me di cuenta no solamente de que poco a poco el amor por el arte me iba llenando sino también me di cuenta que había un impacto en lo que yo hacía es decir mi dólar o mi sol valía muy generar un impacto yo sentía que este ese impacto no le iba a generar adquiriendo obras en nueva york y por lo tanto sentí que había un espacio para generar está este círculo virtuoso no entonces y así fue en mi caso particular muchos otros tuvieron algunas variedades pero creo que hay un elemento común y de repente el mali forma este comité adquisiciones jorge basadre fue el primer presidente él invitó a 30 personas para formar parte de este comité los 30 aceptaron la invitación entonces en ese momento el mali tuvo un fondo como nunca hubo una historia de dinero para comenzar a adquirir oro entonces se generó además te imaginas un efecto lindísimo de 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 actividad en que los artistas se sentían obviamente gratificados por comprar sus obras y efectivamente yendo a tu punto que no piense que estaba yendo de tu punto este yendo a tu punto creo que el mali y el comité adquisiciones generó una visibilidad para nosotros de la parte más profesional de la parte más este quizás estudiosa del coleccionismo es decir por supuesto que hay elementos pasionales como los que tú escribes en la argentina y tal pero yo sí creo que en el perú el mali trajo una forma de aprender a los que estábamos en el mundo del coleccionismo que traía algunas algunos rigores en el coleccionismo y no necesariamente las líneas curatoriales del mali son mis líneas de interés como colección personal pero así claramente aprendí no que era importante validaba un proceso el hecho de tener elementos precisos y decir perdón evidentemente el mali por lo que lo que estás relatando oficio y funcionó como un articulador informador digamos no como 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 brindando una cierta formación al coleccionismo de arte contemporáneo en perú no como como un elemento no sólo no sólo digamos aglutinador sino también como de formación y capaz que ese rasgo es bastante distintivo en el coleccionismo actual seguro si yo lo veo así el mali trajo esa parte de rigor de poder tener rápidamente una cercanía con curadores una visión más este sistemática del trabajo de los artistas tal pero al mismo tiempo también trajo un elemento de no sé yo creo mucho en los liderazgos y creo que el mali trajo un liderazgo en perú en el sentido de tomar el coleccionismo y tomar el arte como un elemento de de interpretación y de reflejo social tomar al arte como un elemento importante en tu en tu cultura el perú en eso sí no podemos competir con la argentina en fútbol lamentablemente pero el perú en en comillas y entonces el arte también se comenzó a engarzar como un punto importante de 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 orgullo nacional sobre todo con un elemento muy particular y es que el arte contemporáneo el arte contemporáneo como un elemento de orgullo nacional eso me parece alucinante y lo que pasa es que eso me encanta hubo un elemento del cual también nosotros nos nos beneficiamos y es que el arte contemporáneo en perú está íntimamente ligado a las culturas incaicas y entonces al momento de que trabajos contemporáneos se nutren de esta riqueza cultural como la que hay en perú entonces como que arrastró eso fue otro otro círculo virtuoso entonces esa fue una parte importante del trabajo del trabajo del mali y también la otra que te decía el liderazgo el estilo de de que se formó pues un grupo de gente que de manera sistemática comenzamos a a ir a ferias juntos eh bueno a arte va te imaginas varias veces muchas veces a muchas ferias por todos sitios haciendo ruido que también posicionó al perú creo como siendo un país digamos este bastante reciente en temas de este tipo lo comenzó a posicionar como una un punto de referencia importante y para nosotros digamos lo 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 más digamos impactante fue arco madrid el año el año el año pasado porque 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 fue como una especie de desde mundial de fútbol para para nosotros en el sentido de que marcó mucha presencia peruana en en madrid este tuvimos muchas muestras de arte este artistas importantes en en muchas galerías este artistas jóvenes en una una visibilidad una visibilidad super importante nosotros mismos nos mostramos parte de nuestra colección la presentamos en en madrid junto con otros tres coleccionistas y con el asisneros fontanales hicimos una muestra representativa del arte contemporáneo que estuvo digamos muy cuidadosamente organizada por maxi hernández que fue el curador de la de la de la muestra y el mali que hizo simultáneamente tres muestras no una en el reina sofía de amauta es de eso una muestra este arte amazónico en fin fue una cosa fantástica un despliegue de visibilidad bien bien importante y todo esto que me estás comentando también tiene relación con algo que yo quería preguntarte pero porque ya de alguna manera lo planteaste que es un poco que consideras o cuál consideras que puede ser el rol del coleccionismo no sólo dentro o hacia el ámbito de la comunidad artística sino también como como abierto más a la espera social no o sea el coleccionismo está es una práctica que en general el común de la gente lo asocia con élite digamos no y grupos de gente adinerada o sea pero me me interesa porque parte sé que tenés una residencia de artistas que fundaste una residencia de artistas próxima a tu domicilio y eso me me llevó a pensar que un coleccionista como bosque funda una residencia de artistas evidentemente tiene una idea del rol social del coleccionista que no es la que por ahí la que circula más habitualmente no haya ahí hay algo que por lo menos tuyo que que va más allá de adquirir no va más allá de comprar que es la práctica lógica de cualquier coleccionista compra adquiere y va va conformando una colección pero me parece que hay algo más no en tu en tu mirada o en tu en tu accionar eso me interesa cómo ves vos ese esa el salir un poco de la de tu casa donde tenés la colección no o sea como como hace un coleccionista que tiene una digamos una mirada de un terror social que cumple el coleccionismo dentro de no de la comunidad para generar este tipo de acciones no como como es eso como lo haces si me da la impresión que él y de hecho eso lo he descubierto de alguna forma también esta semana de cuarentena creo que el coleccionismo tiene por lo menos tres escenarios distintos distintos creo que uno y el más importante es el personal y eso lo he descubierto o re asegurado en esta semana este tener efectivamente como tú dijiste al principio el privilegio de vivir rodeado de arte y que cada obra que tenemos aquí en casa nos traiga tanto tanto enriquecimiento personal tanta historia tantos recuerdos tanta formación de lo que hemos hemos podido lograr como 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 personas como familia en fin es muy importante mira te voy acá esta es mi oficina y este es una esquina donde tengo una obra de el son y tengo una obra de un artista joven colombiano ramírez entonces es como que convives convive con vos es una convivencia y es una es algo que nutre principalmente a uno y es el esferio coleccionismo particular acá tengo también de mí y los catálogos y toda la parte documentaria de la colección entonces ese es un primer escenario un primer ámbito que es muy personal el segundo ámbito es quizás lo que efectivamente tú dices que se ve más hacia 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 la calle hacia la sociedad que es un poco la esta parte punto mitificada no el coleccionismo que tiene que ver más con una percepción de élite y tal pero yo siempre he pensado y lo sigo haciendo que el coleccionismo y la y la compra de arte es una es una un aspecto mínimo de lo que es el coleccionismo el coleccionismo es mucho más que eso es conocer artistas conocer al país del artista donde uno compra obras para nosotros es un elemento de conocimiento de muchas cosas que van más allá de la adquisición de arte el registro y luego seguir en la carrera de los artistas que también es algo fantástico no haber comprado obra de artistas jóvenes y luego ver sus éxitos en el tiempo una cosa fantástica y por último de la tercera eso es el en el dar a la sociedad algo de vuelta no de lo que uno ha recibido y ahí nosotros bueno tenemos la parte más institucional como familia donde tenemos bueno estoy en el museo de arte de lima participó en algunos directorios de algunos museos de afuera como el güeja mi reina sofía y pero nuestro nuestro obviamente nuestra joyita es nuestra residencia de al lado porque eso también tuvo que ver con el el dar algo de vuelta para nosotros es una es un espacio que tiene dos propósitos uno es conectar artistas internacionales con la esfera artística peruana y generar hay un network inclusive para los artistas peruanos que pueden conocer a artistas de diversas partes del mundo que pasan entre dos y cuatro meses en nuestra residencia y la segunda es que después esos artistas internacionales nosotros ya hemos traído 14 artistas de diversas partes del mundo se convierten en embajadores del perú en distintos sitios y va ampliando va ampliando la 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 el network para obviamente para los artistas para curadores peruanos para coleccionistas peruanos y tal entonces es como una especie de generador me gustó mucho esto de al lado residencia de al lado porque está al lado de tu casa al costa de la casa sí 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 Literalmente, además, no es que está cerca, está literalmente al lado. Está al lado, claro, está al lado, o sea, que evidentemente no, o sea, sí o sí hay una proximidad física y real con los artistas que se van a quedar allí a trabajar y a hacer obra. Por eso te decía lo del rol social, porque con esas decisiones, la decisión de una residencia ya marca algo, pero que la residencia además esté al lado de tu casa, ya me está hablando de una mirada muy empática, o sea, podrías haberla fundado la residencia realmente en cualquier parte, pero ponerla al lado de tu casa para mí es un gesto muy lindo, es un gesto que dice mucho de una forma de abordar y de practicar el coleccionismo. Y me imagino que, bueno, si está el artista al lado de tu casa hay una relación, se va hablando de una relación, y esto me lleva a preguntarte esto, o sea, un poco tu colección, que no conozco y que ojalá pueda conocer en el futuro, ¿cómo es esta relación de la colección con la residencia, digamos? O sea, algunas obras que se gestan en la residencia pasan a formar parte de tu colección o no necesariamente? ¿Cómo es este, cómo dialogan, digamos, la colección con la residencia, ¿no? Sí, en un principio yo la imaginaba más independiente, nuestra colección de hecho ha ido migrando, comenzó por esto que te decía de generar impacto en la sociedad peruana, comenzó con una colección de arte contemporáneo peruana, luego se expandió a arte contemporáneo latinoamericano, desde México hasta Chile, progresivamente inclusive terminamos de comenzar a coleccionar arte brasileño, que ha sido lo que hemos estado, digamos, en Latinoamérica, mirando más los últimos años, y como que estábamos un poco lejos del arte fuera de Latinoamérica, no por falta de interés, sino por mantener el foco, y una consistencia, una disciplina. Disciplina que poco a poco hemos ido también rompiendo, la verdad, pero bueno, el enfoque era ese. Entonces, nuestra idea más bien de la residencia era hacerla, obviamente latinoamericana, pero internacional, y comenzamos trayendo artistas alemanes, polacos, no vinculados españoles, no vinculados tanto con el foco de la colección. Y de hecho, eso yo tenía que ser mantenido parcialmente. Yo tenía que una parte del trabajo de artistas de la residencia sí ha integrado la colección, otra parte no. Y también ha sido un cambio para nosotros mismos, porque fíjate que nosotros, como coleccionistas, hemos estado, quizás por esta forma de aproximación que te mencionaba al principio, vinculada a la de Mali, hemos estado más, al principio, enfocados en la obra y en el registro que en la parte en que hay en el artista, ¿no? En el sentido de no lo hacemos con tanta frecuencia. La residencia sí nos ha traído una experiencia de vida increíble. O sea, como tú dices, el haber generado este espacio al lado nuestro nos ha traído, aparte del aprendizaje, una relación cercana con todos los artistas que han venido. Y eso, yo diría, ha sido uno de los highlights de nuestra familia, ¿no? En los últimos años. Para nuestros hijos, para nuestros amigos. Claro. Y es más, la última residente ya no fue artista, sino fue una curadora. O sea, trajimos una curadora francesa. Bueno, es. Qué bueno. Sí, para hacer una... Ella está interesada en hacer una investigación sobre arte contemporáneo peruano. Entonces, teníamos ya con Ginette hace tiempo la idea de traer a curadores para que veas inclusive la separación entre la residencia y la colección, ¿no? Claro. Pero encontramos como que muy importante el hecho de que alguien, digamos, también viera a la residencia como un espacio para investigaciones y para reflexiones más allá de la producción de obras de arte. Claro, claro. No, la verdad, alucinante. Y un poco yendo a algunas preguntas personales. Porque en Perú probablemente todo el mundo te conoce mucho, pero quizás nos están escuchando también de otros lados. Y sé que coleccionás hace aproximadamente más de 20 años, pero ¿de dónde vino, digamos, de dónde es que te picó a vos el bichito de coleccionar? Digamos, ¿venís de una familia que ya coleccionaba o no? ¿Cómo fue, en todo caso, si no venís de una familia de coleccionistas? ¿Cuándo fue ese momento en que te diste cuenta que pasabas de comprar obras de arte a coleccionar, digamos, a conformar una colección? Me parece que en algún momento hay un clic en donde el que compraba obra empezó a darse cuenta que ya eso se empieza a convertir en otra cosa, ¿no? En otro proyecto, o en un proyecto, digamos. ¿Cómo fue eso? ¿Tu familia era de coleccionar? ¿Venís de una familia de coleccionistas o no? No, no, en absoluto. En absoluto. Mi familia no tenía una particular inclinación por el arte. Me da la impresión que mi interés por el arte, yo creo que como que siempre estuvo ahí en el sentido de siempre me interesó la historia, siempre me interesó las manifestaciones artísticas y como cualquier persona que viaja por el mundo, obviamente iba a museos y cosas de ese tipo. Cuando yo vivo en Estados Unidos y cuando regreso, sí creo que el ir a galerías era una parte naturalmente interesante para mí. Y bueno, como tú dices, uno va comprando sin saber en realidad hacia dónde va yendo. Me da la impresión que el clic entre comprar arte y comenzar a coleccionar es cuando uno comienza a adquirir obras no por el espacio que va a llenar o por un lugar que quiere mejorar, sino por la obra en sí misma, con independencia de dónde la va a colocar. Entonces creo que es como un primer nivel, y eso se fue manifestando rápidamente. Muchas veces compraba cosas que no tenía la menor idea de dónde poderla colocar. Y como te digo, y luego el siguiente nivel que creo que es muy importante es el acompañar la adquisición a toda una cosa previa y a una cosa posterior. La cosa previa es el leer, bueno, todos estos libros que ves acá, una gran parte son libros de arte, vincularte obviamente con curadores, con críticos, con aleristas, que son parte importantísima de nuestra vida, con artistas obviamente, ir a talleres y esas cosas. Y luego la parte posterior, el vínculo de uno con la obra es irrompible. Entonces nosotros tenemos la suerte de... Entonces que, bueno, hay mucho espacio. Es un estudio de abogados. Es un estudio de abogados. Para quienes no te conocen, no te conocen un estudio de abogados especialista en temas financieros, ¿verdad? Sí, 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 entre otras cosas, sí. Y bueno, si tú vas a esa... a la oficina, al estudio, no parece un estudio de abogados. Hay mucho arte contemporáneo. Mucha obra. Mucha obra. ¿Cómo es la reacción de tus clientes, por ejemplo? Fantástica, fantástica. Yo diría, para comenzar, la relación de la gente que trabaja con nosotros. Eso, claro. Eso, eso es, eso es una cosa, es como la... Yo diría, el arte, en mi estudio, es la marca registrada del estudio en Perú. O sea, todo el mundo la vincula con el arte contemporáneo. Toda la gente que trabaja se siente muy cercana. Porque, bueno, la gente, la gente que trabaja también convive con arte. Convive, seguro. Porque trabaja todos los días, rodeado de obras. Seguro. Le cambia muchísimo la vida. Muchísimo. Y la tenemos por todos lados. La tenemos por todos lados, ¿no? Por todos lados. Estamos en corredores, oficinas, salas de reuniones. Nosotros nos mudamos a unas nuevas oficinas hace dos años. Entonces, hice una pequeña encuesta de cuáles eran las obras favoritas de la gente que trabajaba en... Y todos tenían una opinión muy formada de cuáles eran sus favoritas. O sea, no era gente que tenía que pensarlo. Entonces, me encantó el hecho de que fuera parte de nosotros, ¿no? Entonces, ahí está la relación. Entonces, nosotros, además, tenemos una especie de plan de invasión. Entonces, no solamente lo ponemos en nuestra casa, en la oficina, sino también en los lobbies de los edificios donde estamos. Entonces, el lobby de mi edificio... Me encantó que el plan de invasión. Me encantó. Inclusive, en las oficinas, en mis oficinas, en el lobby del edificio, que hoy también hay otras empresas, en el lobby del edificio también tiene obras nuestras. Buenísimo. Entonces, bueno, y lo que me encanta es que esto es algo que conecta, por supuesto, con la gente que trabaja en el estudio, los clientes, pero desde todo punto de vista, o sea, los vigilantes del edificio de mis oficinas o acá, saben de qué se trata cada una de las obras que tenemos, el origen de la obra, la nacionalidad del artista. Entonces, es una forma de que la gente se acostumbre. Es una forma de vinculación, o sea, porque genera vínculo, digamos, genera comunidad, ¿no? Eso es lo que de alguna manera se escucha que genera, como vinculación entre sí, entre las personas, y una sensación como de comunidad, de pertenecer, ¿no? En este caso, bueno, marcada por el arte, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo. Eso sucede en Lima, en Perú, con todo lo que te contaba del coleccionismo, pero yo creo que es un elemento que se va repitiendo en distintos lugares, ¿no? Con mayor volumen o menor volumen, pero creo que es algo que es muy fácil de repetir, y yo lo veo en escalas muy grandes o en escalas menores. El año pasado, por ejemplo, fuimos a... Claro, cada uno con su capacidad, digamos, claro. El año pasado nos invitaron a la Feria Córdoba, por ejemplo, y fuimos a la feria y encontramos un ecosistema pequeñito, pero súper rico, ¿no? Viste, sí, Córdoba es genial. Genial, la pasamos... Lo conociste a Lorenzo, a José Luis, obviamente. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Podemos saber también su espacio. Un escándalo. Toda la gente que está ahí en Córdoba. Sí, Gustavo. La Eugenia, todo es una cosa increíble. O sea, Córdoba tiene un ecosistema muy singular, muy particular, muy activo, muy dinámico, y eso, o sea, vos ahí reconociste como algunas similitudes como es el ecosistema, digamos, en Perú. Lo que pasa es que cuando yo, sí, porque cuando yo me refiero al ecosistema, efectivamente me refiero a esos espacios en donde están, digamos, todos los agentes del arte vinculados de manera colaborativa, ¿no? Entonces, en donde las galerías, los coleccionistas, muy importante, los amigos, los coleccionistas, porque claramente no todos van a ser coleccionistas, claramente no todos van a ser artistas, o sea, no es necesario que todos tengan ese carácter. Lo que es interesante es que los que, no siendo actores, digamos, más activos en ese ecosistema, sí estén rodeándolo y nutriéndolo, ¿no? Y participen, claro, por supuesto. Entonces, eso es lo que yo encontré allá, encuentro lo que estamos haciendo acá en Perú, y creo que eso sí lo diferencia de manera muy clara de lugares donde uno va, en donde puedes tener esos actores, pero no hay ese ecosistema que los rodee y que les dé esa potencia. Claro, claro. Es como si fuese lo que liga, ¿no? Cuando uno cocina ya se liga, ¿no? Lo que liga un ingrediente con el otro, digamos, es esto que estás diciendo, ¿no? Esta como suerte de energía o de dinamismo que se va generando, que es súper, es incorporar una obra a tu colección, ¿no? ¿Cómo dirías que es tu criterio, digamos, para tomar esa decisión? ¿Es más racional? ¿Es más sentimental? ¿Lo conversás con tu familia? ¿Es una decisión que haces más en soledad? Tengo entendido que tu mujer, tu esposa Ginette, también, digamos, te acompaña mucho en este proyecto de coleccionar, cosa que me parece bárbaro, porque me parece que es un súper placer compartir eso con quien, además, uno comparte la vida, ¿no? Pero, ¿cómo son esos criterios y cómo es esa dinámica cuando adquirís una obra, no? Sí, el proceso de adquisición tiene varias etapas. De hecho, las decisiones de adquisición las hacemos siempre Ginette y yo. Y, curiosamente, en el 98% de las veces coincidimos. O sea que, este, ese 2% que queda, yo la fastidio a veces porque a veces la compro y me la llevo a la oficina para que no la vea, si no me gusta. Y a veces, bueno, ya no desanimamos. En la parte previa, probablemente, yo soy el más, nosotros decimos en Perú, afanoso, ¿no? El más estudioso, más que revisa, más que hace la investigación, ella es más intuitiva. Siento que ella tiene mucho mejor memoria que yo, este, y recuerda, ah, esa pieza sí la vimos en tal feria, otra la vimos en tal museo, o nos la mostraron en tal sitio. Pero es un, es un, es una parte, yo te diría, mitad racional y mitad, este, emotiva. Pero hay una buena parte, sí, de, 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 de revisión, de la información, del artista, de, 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 de su trabajo previo, ¿no? Que nos gusta hacer y, eh, y, eh, y una parte, efectivamente, ya de, 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 de emoción, de que nos gusta. ¿Y hay alguna línea que vos identificás en tu colección, o sea, en la que, que se la hayas dado conscientemente o no, eh, no sé, más ligada a, a, a qué, a qué ves, digamos, ese conjunto de obras, eh, orientado hacia donde hay algún tipo de orientación temática o no, eh, no, 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 no por ahí. No, eh, eh, temáticamente, eh, o sea, tenemos de arte geométrico, arte conceptual, eh, 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 tenemos arte minimalista y tenemos también arte expresionista y hiperrealista, eh, de todo. Eh, 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 eh Pero al mismo tiempo también la parte estética, junto con el arte conceptual, la mantenemos como elemento importante para nosotros. Después, sí te diría que es también cosas que van... El arte geométrico nos encanta en las distintas variaciones. Perú además viene también con una cultura milenaria, geométrica, Nazca, Paracas, entonces últimamente estamos como un poco conectados a esas cosas. También nos ha interesado en los últimos años alguna conexión con arte no tan reciente, sino algunos artistas de décadas pasadas que tenían una mirada más de avant-garde en su momento, como Jorge Elson, por ejemplo, Rodríguez Larraín y tal. Entonces, sí, yo te diría, nos gusta ser abiertos, nos gusta la carga estética, nos gusta el arte inteligente, que traiga historia, que traiga contenido. Y en cuanto a formatos, también es apertura, digamos, hay video, escultura, o sea, los soportes pueden ser variados o tienen alguna preferencia más por, no sé, quizás la pintura o... No tenemos preferencia. Probablemente, digamos, por unas cuestiones de espacio, esculturas grandes no tenemos. Claro. ¿De instalaciones o... Instalaciones, sí, ese tipo de cosas, porque ahí, por ejemplo, funcionan los lobbies de los edificios donde vivimos, donde trabajamos. Entonces, pero no, formato no. Fotografía, video... ¿Video también? Al video le cuesta entrar en colecciones, es quizás todavía lo que más cuesta, ¿no? Para incorporar, pero hay trabajos en video fantásticos, la verdad. Fantástico, sí, yo creo que en el mundo del video me da la impresión que no se ha terminado de facilitarle al comprador la vida con respecto al uso del video. Nosotros tenemos un corredor en la casa donde tenemos distintos, distintas pantallas. Monitores. ¿No? Monitores, sí. Y está la hora prendida como tan sencilla como cualquier otra pieza. Claro. O hay estos televisores de ahora que hay en... Bueno, con tu televisor típico en donde quieras le pones ahí varios videos de arte y están dando vueltas todo el tiempo. Yo, en mi propia oficina, en mi propia oficina, en el estudio, también tengo videos. O sea que no es tan complicado. Yo sé que a la gente le cuesta, pero... Le cuesta un poquito más, sí. Pero bueno, ahí va, ahí va. Y Tito, a ver, como para ir ya medio cerrando y dejándote tranquilo este sábado, ¿hacia dónde imaginas o hacia dónde te gustaría que tu colección vaya creciendo, digamos, o vaya orientándose, no? O sea, si mirás hacia el futuro, ¿hacia dónde imaginas que te gustaría que se dirija, no? Tu colección. Sí, esa es una pregunta que nos hacemos con alguna frecuencia con Ginette, ¿no? Sobre qué viene después, ¿no? Con respecto a esto, porque la colección es no solamente ni los objetos que la conforman, ni el esfuerzo, digamos, obviamente económico que ha significado, sino en realidad es casi nuestro legado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? Para nosotros es importante, primero, que se mantenga como unidad. Entonces, obviamente, siempre hay las opciones de que tenga unidad como colección independiente o se mantenga como unidad en algún lugar de exposición público, ¿no? Claro. Y que, bueno, eso probablemente sea más una decisión que les competa a Sebastián y a Micaela. Ah, sí, 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 sí. A nuestros hijos. Ellos participan, se enganchan con el arte, con ustedes, o sea, están involucrados también, digamos. Bueno, Sebastián sobrevive al arte, todavía está en la edad de sobrevivirlo, porque tiene 12 años y todo el día nos pregunta por qué hay tanto arte en la casa, qué sé yo. Entonces, Micaela más grande y Micaela sí, digamos, está mucho más conectada. Pero igual, yo creo que el terminar de apreciar el verdadero significado de una colección toma tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero para nosotros sí lo importante es, digamos, el darle visibilidad, y por eso te decía lo de los espacios públicos, oficinas o lobbies, o donde puedan, podamos mostrar y tal. Sí, sí, que la obra es un contacto con la gente, digamos. Es un efecto dominó. Que la obra trascienda un poco más allá de, por supuesto, digamos, que ustedes conviven con obra y reciben gente y demás, pero cuanto más contacto esa obra tenga con gente, más viva se va a mantener, digamos, ¿no? Pero sí, me imagino que debe ser toda una preocupación linda, ¿no? No una preocupación en un sentido pesado ni negativo, sino una ocupación, ¿no? Pensar en la colección hacia el futuro, ¿no? En cómo evoluciona, en cómo se va, sigue. Es un trabajo también. O sea, es una linda, linda ocupación. Lleva energía, pero al mismo tiempo da mucha satisfacción. Seguro, seguro, porque este trabajo no solamente significa esto que te hablábamos de adquirir y tal, sino muchos viajes, mucho de conocer gente fuera, nuestra participación en los museos. Es decir, hay muchas cosas que son necesarias alrededor de la colección, ¿no? Micaela, Sebastián, pues han sufrido el caminar por ferias horas de hora. Estoy seguro que no lo recuerdan con mucha alegría. Pero es así, es así como ese ADN se va formando, ¿no? Se va depositando y se va generando total. Sí, había casos, estábamos en Freeze, en Nueva York una vez, y ya Sebastián estaba cansadísimo, entonces lo dejamos en el lounge. Nos fuimos y cuando vimos, se había hecho una performance prácticamente alrededor del lounge. En fin, seguro que va a terminar siendo parte de todo su vida. Sí, sí. Bueno, Tito, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esta charla, fue un placer. Y, digamos, te comprometo a conocernos personalmente cuando pueda viajar a Lima y hablar de conocer tu colección, que me encantaría. Y bueno, gracias, la verdad. Un placer, un placer charlar con vos, la verdad, ¿eh? Un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que todos esos cambios que nos trae esta situación hacen que todos nos tengamos que resetear. Y en ese sentido, el arte, el mundo del arte, la galería, las ferias, las colecciones, todos tenemos que hacer este cambio de chip y la vía continúa y para adelante, ¿no? Absolutamente. Para adelante y mejores. O sea, mejores. Que el sacudón este global nos sirva para sacudirnos para mejor.